¡Muy buenas noches! Bienvenidos a Curadores, programa número 18 de Arte y Diseño. Todos los viernes a las 12 de la noche, por A24, y tengo el honor, la alegría y la felicidad de tenerla bien cerquita a Gaby López, curadora de interiores. Y Fernando Antín, galeristas, somos curadores, queremos contarles que estamos en un lugar especial, no estamos en el lugar que habitualmente hacemos curadores. Vinimos a visitar Casa Foa, estamos recorriendo y cubriendo cada uno de los espacios de esta exposición y entonces nos pareció una buena idea, como un homenaje a esta muestra, hacer este programa desde el auditorio que realizaron Jorge Muradas y Eliana Elisagaray, que se llevaron la medalla de oro. Felicitaciones por la medalla, ¿no? Así que para nosotros es un honor estar acá en este espacio. Les recordamos que pueden encontrarnos a partir de mañana en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y si te parece bien, Fernando, le damos comienzo una vez más a Curadores. De arte y diseño. Curadores visitó el taller de Gerardo Felste, artista plástico, escultor y creador de obras muy originales. Recorremos los espacios en Casa Foa de Julio Oropel, ganador de la medalla de plata a la arquitectura y al diseño de interiores. El informe de hoy indaga en el desarrollo de tres estudios jóvenes y exitosos en distintos espacios de Foa 2014. Y cerramos el programa con la segunda parte de la entrevista al maestro Luis Felipe Yuyo Noé, que recientemente inauguró una nueva muestra en la querida Buenos Aires. Curadores de arte y diseño. Brilla desde la abadía de San Benito de Palermo. Y nuestro primer entrevistado de esta noche es Gerardo Felsten. Curadores visitó su taller. Él es artista visual multidisciplinario. Realiza escultura, instalación, objeto, pintura, dibujo. Sus obras son humanizadas. Son mesas con pie, escaleras con manos, hombres enterrados en maceta. Su eje se mantiene en los problemas existenciales del hombre y su relación con el hacer. Lo visitamos en su taller de Parque Patricios. Y esto nos dijo para curadores. Vamos con la nota. Estamos en todo el país. Por eso nuestro compromiso no tiene límites. Grupo Ojo. En el volumen, en la actualidad, estoy tal vez desarrollando un imaginario con el que me siento con más necesidades hoy por hoy de expresar. En mis esculturas, en las estructuras que hago con escaleras o con muebles o con utilitarios. Siento que puedo jugar un poquito más con esta situación del hombre en conflicto, digamos. Del hombre en permanente inestabilidades, en sus inseguridades, en sus miedos. Y hoy por hoy me sale más desde el lugar del volumen la escultura o el objeto o la instalación que desde la pintura. ¿Cómo nace mezclar mi imaginario con los utilitarios? Sinceramente por accidente. Porque una vez estaba trabajando con el molde de una mano para ser un personaje escultórico. Y lo apoyé en el piso mientras se secaba. Cuando lo fui a buscar estaba cerca de una silla, de la pata de una silla. Entonces vi inmediatamente que podría ser la continuidad de la pata de la silla y dije, oh, vamos a jugar con esto. Apareció. Pero creo que es producto de, digamos, como de estar atento a todo lo que va pasando. Cuando uno está trabajando y está atento, está consustanciado con su labor, aparecen ideas, sensaciones, imágenes por todos lados. En mi trabajo creo que se repite una constante preocupación por la esencia del hombre. Para no decir una frase muy trillada por la problemática existencial del hombre, pero es en realidad eso. Mis figuras quieren ir hacia un lugar que es aparentemente imposible. Un lugar que está más lejano. O saltar un límite que parece difícil. O traspasar cierta imposibilidad. Es decir, todas las cosas que creo que queremos todos. Siempre estar un poquito más allá de lo que estamos, ya sea a nivel espiritual, material, ideológico. Ese avanzar que a veces nos parece difícil. Creo que mis personajes intentan como teatralizarlo, con la prolongación de sus extremidades y demás. Escuché a gente reírse a carcajadas y me da alegría que la gente pueda disfrutar de mi trabajo. El personaje que tiene que extenderse tanto para alcanzar algo, deformarse o abrirse o romperse, es algo dramático. Pero al mismo tiempo me parece que juega con una ironía que lo termina siendo humorístico. Y a lo mejor, si es que mi obra tenga alguna virtud, a lo mejor es justamente esa paradoja o esa conjunción que se da entre el drama y la ironía. Soy Gerardo Fellstein, les agradezco la visita al taller y está bueno un poco hablar de lo que uno hace porque ayuda a que uno mismo lo entienda mejor. Gracias. Estamos en todo el país. Por eso nuestro compromiso no tiene límites. Grupo Oslo. Una alegría presentar este informe. Ellos son jóvenes, talentosos y con un futuro muy interesante, tanto en la arquitectura como en el interiorismo. Y por eso los elegimos. La nueva generación, las nuevas generaciones, se están destacando de manera importante en Casa Foa. Apuestan a una búsqueda de materiales, a la innovación en el desarrollo de los productos y también a una síntesis conceptual de diseño en cada uno de sus espacios. Vale la pena que los conozcan y por eso, porque les da mucho el PINÉ, Blystein presenta esta nota. Vamos a verla. En este informe presentamos a tres nuevos referentes del diseño interior. El estudio BKM de Marisol Cravies, Valeria Matayoshi y Alexia Baruz recibió el primer premio BK Arquitectura Casa Foa. Su espacio, Anemoi, elegido por características de sustentabilidad, economía de recursos y mano de obra, juega con la idea de islas espaciales. El desafío es generar un estudio en apenas 20 metros cuadrados de superficie. Para esto, las arquitectas identificaron microespacios, que pueden unirse o separarse a partir de un hallazgo material. Velos de organza translúcidos, que a modo de cortinas, cierran o abren los espacios. El estudio puede ser un solo espacio abierto y en segundos transformarse en pequeños espacios independientes. Además de la organza, hay gasas, linos, iguales, opacos y texturados, que crean capas superpuestas, que son livianas, flexibles y más originales que las puertas o los cerramientos. La luz natural se combina con la artificial, generando interesantes efectos visuales sobre la bóveda existente. El equipamiento, sea fijo o móvil, configura diferentes posibilidades y refuerza la flexibilidad del espacio. Belén Anaya y Delfina Irigoyn realizaron la galería, que es un lugar de paso, que con su síntesis en el diseño logró mantener el clima monástico que hay en la abadía. Belén y Delfina generan sensaciones para quien transita esta galería monacal rodeada por el patio central y las celdas. Por eso crearon un espacio atemporal, donde se suceden experiencias visuales generadas por los espejos y sus continuos reflejos. A partir de volúmenes espejados y cómodos puffs, invitan a contemplar el espacio. Las lámparas colgantes también proponen un juego visual y se integran al clima. Las texturas propias del sitio, el revoque descascarado y el piso de cemento resquebrajado son los testimonios del paso del tiempo. En esta línea, los espejos manchados generan un contraste que pone de relieve la magia del lugar. Otra perla es el espacio home office. Creado por el grupo Haas, se inspiraron en las rosetas típicas de las iglesias. Generaron una trama que funcionó como revestimiento. Ángela Dab Ador, Ornella Bofito, Luciana Sechter y Rodrigo Bataglia diseñaron el módulo calado que también se repite en las alfombras y textiles del espacio. Una vez más, el juego de contrastes entre materiales rígidos como el acero y la calidez del piso de madera dan muy buenos resultados. La idea conceptual fue una pieza metálica microperforada a partir de una roseta que conformó una trama calada que recorre toda la pared. Cierra el espacio la iluminación cálida y cuidadosa que promueve un clima de relax en un ámbito que mezcla lo laboral con lo hogareño. Estos son algunos de los exponentes de la nueva generación que nos aportan ideas frescas y vanguardistas dentro del diseño local. Y llegó el momento de la agenda de esta semana. Agarre lápiz y papel, rapidito, le doy tiempo, ya está. Y arrancamos con Malva, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, que junto con el Museo de Houston nos presenta Antonio Berni, al maestro Antonio Berni, con su muestra Juanito y Ramona. Son 150 obras increíbles que no se la puede perder en la calle Figueroa Alcorta 3415 y tienen tiempo hasta febrero, verano 2015. Recorre. Y sigue la agenda con Rosario, siempre estuvo cerca. Por eso nos fuimos al Museo Castañino y descubrimos una excelente muestra en homenaje a Clorindo Testa. Presenta pinturas, es 1 barra 100, manzanas en una ciudad, y esto queda en Avenida Pellegrini 2202, Rosario, y tienen tiempo hasta el 1 de diciembre. Rosario, está en mi corazón. La comunidad Lambrota Col festeja una vez más su cuarta edición de Feria de Arte Solidario. Presenta más de 400 obras, desde el 4 al 7 de noviembre, en la calle Caseros 1450, Florida. Por eso, sea solidario, vaya a la Feria de Arte de Lambrota Col. Paso. Vamos a presentar en la nota de hoy a Julio Oropel. Es arquitecto, es interiorista, es el presidente de Dara, es profesor de matemática, es un montón de cosas. Un señor súper talentoso, Julio, además de mi amigo personal, realizó en esta edición de Casas Fogas los espacios 49 y 50. El destino es que eran el Wine Bar y la zona de relax de la exposición, y por este trabajo Julio se llevó la medalla de plata. La verdad es que vale la pena que conozcan este lugar y curadores te lo muestra de esta manera. Bueno, en realidad me propusieron hacer el restaurante, pero el restaurante era un espacio de guardado del convento original, que era un espacio sin demasiada identidad, porque es un espacio nuevo. Pero bueno, cuando vi que contigo ese espacio había una pileta vacía y que debía ser anulada o cubierta, bueno, ahí me entusiasmé más porque en realidad pensé que una buena prolongación del restaurante podía ser la pileta, o sea, el hueco, la olla de la pileta, y generar ahí esta situación de gradas y de pérgola para que los asistentes a la muestra pudieran tomar algo, estar o tirarse en las reposeras y disfrutar un poco del sol y del aire. En toda la propuesta, que en realidad son tres partes, interior, galería y exterior, en la zona de pileta, la geometría fue la idea principal, pero para poder materializar esa geometría usé un material que uso muy a menudo, cuando puedo, porque me encanta, que es la madera. Toda esta pérgola tan imponente, con tanta geometría intensa, está realizada en madera, está protegida con un producto de cetol, que es un producto nuevo, que se llama vintage, que blanquea la madera y la protege a su vez. También generar estas especies de geometrías con tablas o pelos al viento, al cielo, o a Dios, o a lo que quieras imaginar, porque bueno, esto era un lugar religioso, era un poco simbólico, ¿no? Y también contraponer estas estructuras tan livianas y etéreas con la masa románica de la iglesia y las columnatas tan ordenadas que bordean el claustro. En el interior usé un material nuevo, que son unas placas que están hechas también con fibras de madera compactadas, separadas entre sí por melaminas blancas de maciza. Bueno, es una caja muy pura, paredes, techo, todo es el mismo material, muy sintético. Y bueno, y tanto en la galería como en el interior, las tapas de las mesas están hechas con melaminas de maciza, que son cuatro tonos diferentes de melamina, formando una trama geométrica, como un escocés, y que, bueno, dan un poco el toque de tonos más fuertes y colores contrastantes, acentúa más la geometría de la propuesta, ¿no? La barra, que es también muy, muy imponente, todo su frente con esta textura, la iluminación, lámparas de iluminación agüero con diseño de IMDI, y las sillas, que era el complemento que buscaba, que es una recreación del modelo Windsor inglés, que están hechas en una madera clara, que son un poco más allornadas, más etérea, más esbelta, y que hace que el lugar tenga toda una lectura como de tranquilidad, que es lo que busqué en general para el espacio, de contraste de materiales, o sea, buscar siempre los opuestos y los contrapuestos. El hecho de que el espacio haya sido un antiguo alojamiento o convento de monjes, creo que en realidad condicionó, pero más por el lado de su arquitectura, ¿no? Que por la propuesta religiosa en sí, un diseñador debe dar respuestas puntuales, específicas, particulares, de acuerdo al entorno y al espacio que esté tratando o transformando de alguna forma. Soy Julio Gropel, soy arquitecto, diseñador, y los invito a venir a sentarse en las gradas, a disfrutar de la tarde, de la noche, y de la buena comida del restaurante, que es el espacio que diseñé. Y como última nota del programa, vuelve a curadores Luis Felipe Yuyo Noé, gran pintor y artista argentino, y a principios de los años 60 integró el mítico grupo de la nueva figuración. Ellos trabajaron en unificar lo figurativo y lo abstracto. Esta es la segunda entrega de la entrevista al maestro Yuyo, que actualmente dirige un proyecto exquisito que se llama La Línea Piensa, en el Centro Cultural Borges. Y además, está mostrando un excelente, excelentes trabajos en el Museo de Fortabat, acá nomás, en Puerto Madero. Segunda nota para Luis Yuyo Noé. Vamos, curadores. La actitud fundamental de un artista es preguntarse cosas en torno a la vida, en torno a su visión, a su concepto, a su lenguaje. Un artista interrelaciona el lenguaje que emplea con el mundo. Y en la medida que se pregunta y se responda a cosas, y uno comprenda la pregunta y la respuesta, me interesa. Me interesa mucho el dibujo, y el dibujo lo asocio no tanto a saber representar, sino a saber entenderse con la línea. Puede llegar a la representación, puede representarse hasta de manera ingenua, pero si tiene buena línea, va a tener un buen dibujo, o sea, un enriquecimiento en el instrumento y demás. Y por eso, me interesa superar esa diferencia que tienen muchos de calidad. Ah, una cosa es ser pintor y otra cosa es ser dibujante. Para mí, el dibujante es un modo de ser pintor. La cantidad de color no hace a un pintor. Lo que hace a un pintor es entenderse con la imagen. Y entonces, en función de esas ideas, propuse al Centro Cultural Borges un espacio que se llamara La Línea Piensa, pero a condición de que yo lo dirigiese con otra persona, porque si no, es una carga pesada. Y como respeto mucho y estimo mucho y nos entendemos bien, sugerí Eduardo Estupilla. Por lo general, tenemos como dos criterios. Uno es darle lugar a artistas ya conocidos, que son muy buenos y los respetamos y demás. Y otra es la de descubrir gente y de estimular gente y demás. En un tiempo, yo utilizaba, experimentaba con muchos materiales, óleos, pintura asfáltica llegué a usar, cosa que después se caía. Me interesaba convocar la mancha y todas las posibilidades que tenía. Eso era cuando era joven, sobre todo en el año 60-61. Luego pinté con óleo y luego pasé al acrílico. En la actualidad, lo que más me interesa, utilizo acrílico y tinta, por esa relación que me interesa entre el dibujo y la pintura. Y entonces, muchas veces, comienzo dibujando y alterno. Cuando digo tinta, digo tinta negra o tinta acrílica, porque la tinta de colores pierde el color. En la medida que no me repito, siempre tengo una actitud fresca que me obliga a tener interés en cosas. Y por lo tanto, sí, yo tengo 81 años, pero creativamente simplemente continúo mi juego de búsqueda permanente. Eso, no digo que me hace más joven, pero no me hace más viejo. Soy yo, yo no es. Bueno, Gaby, un programa más de curadores. ¿Qué pasó? Programa número 18. ¡Qué rápido que pasó! Sí, impresionante. Volando. Como siempre, gente, nos pueden reencontrar mañana en nuestras redes sociales. Pueden revivir curadores en la página de Facebook, este programa y todos los programas anteriores. O todos los viernes a las 12 de la noche, acá, por a 24. ¿Qué te parece, Gaby? Me parece perfecto. ¿A quién tenemos que agradecer? Quiero agradecer, antes de irnos, a todas las autoridades de Casa Foa que nos han abierto las puertas de su casa para grabar esta emisión de curadores. A Albor Robredo, gerente comercial, a Marcos, a la arquitecta Ana Estudillo y a toda la gente de Open Group que hace la prensa de Casa Foa, en especial a Rodrigo Fernández Madero y a Lucía. Bueno, ya agradecimos a todos y a ustedes por estar del otro lado. No se olviden que tienen Fortabat, una muestra exquisita del Yuyo Noé que tenemos que ir a visitar. Y les decimos un beso, Gaby, un beso a ustedes. Nos vemos la próxima. Nos estamos yendo. ¿Estás con hambre? Bueno, dale. ¿Vamos a comer? Chao. Un fin de semana. Un fin de semana. Un fin de semana.